La Fiscalía Alemana pidió acelerar la extradición a España del expresidente de Cataluña, Karl Puigdemont, acusado por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Ante un riesgo de fuga, el exmandatario permanecerá en la cárcel mientras se tramita la solicitud de traslado y ahora la última decisión queda en manos del Tribunal Alemán. Puigdemont, quien fue detenido el 25 de marzo cuando trataba de regresar a Bruselas, ha sostenido que no existió ningún tipo de violencia durante el referendo independentista de Cataluña del 1 de octubre del año 2017 y no habría justificación para ser acusado de rebelión.